Francia y el cine siempre han ido de la mano quizá debido a sus inventores a los hermanos Lumière a Luis Daguerre con su daguerrotipo o a Georges Mélié por su icónico film Viaje a la Luna de todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos con Esther Juan, profesora de francés en nuestra universidad en la UNED. Bienvenida Esther. Muchas gracias Isabel, buenos días. Hablábamos de viaje a la luna de este... Se ha solido considerar a Francia como la cuna del cine gracias al invento del cinematograf por los hermanos Lumière. Luego esto se ha discutido porque realmente Edison en Estados Unidos había hecho otro aparato que se llamaba kinesiograph me parece que básicamente era la misma idea ¿no? Hacer desfilar imagen fija para simular el movimiento etc. Es verdad que los hermanos Lumière fueron los pioneros desde luego en Europa y que consiguieron convertir un invento que en un principio era una curiosidad en un espectáculo de masas. Y en el caso de Viaje a la luna de Méliès es una película que curiosamente se ha remasterizado tiempo después que sigue teniendo un peso. Sí, efectivamente porque Méliès era ilusionista. Hubo mucha gente ahí que llegó al cine con otro tipo de recorrido y Méliès primero al Viaje a la luna se recuperó una copia en Barcelona en el 93 se creía que estaba desaparecida y se pudo reconstituir, recolorear, etc. con lo cual ahora ya vuelve a estar disponible. Esta película de Méliès y otras tiene la particularidad de que fue el inventor de los efectos especiales gracias a procedimientos de sobreimpresión pues eso, importó un procedimiento que se había utilizado en otros sitios pero por ejemplo decapitar a alguien en una película. Cosas así, ¿no? Permitió introducir efectos como muy, muy sorprendentes. Aunque bueno, y se suele recordar que una de las primeras películas de los hermanos Lumière que era un tren llegando a la estación de Lyon asustaba a los espectadores porque es una... es como cuando se aprende a conducir, ¿no? La relación entre nuestra rapidez de interpretación y la rapidez de la imagen necesita acostumbrarse. Y de estos primeros pasos del cine que surgió en Francia a los años 30 la realidad es que el cine francés ha tenido sus grandes momentos a lo largo del siglo XX e iremos viendo estos grandes momentos como si fueran flashes. Sí, porque es tanto que no nos podemos detener en todo lo que se lo merece, ¿no? Porque realmente comentaba que esto había conseguido convertirse en un espectáculo de masas también gracias a los hermanos Pache que fueron la primera gran productora y llegó a ser la más importante del mundo antes de que arrancaran en Estados Unidos otras, ¿no? pero ya pasando directamente al sonoro sin más transición hay una época que a mí personalmente me encanta que son los años 30 y 40 y lo que se ha venido a llamar el realismo poético. ¿Qué es el realismo poético y qué directores sobre todo y también actores porque los hay importantes podemos destacar? Sí, bueno hay uno que es Jean Gigo que es hijo de un anarquista español por cierto que realizó la Talente que se considera una de las mejores películas de la historia del cine suele estar en todos los listados es realismo describe la vida cotidiana las relaciones entre los seres humanos pero con una estética muy poética muy pronunciada que se encuentra también en otro realizador que a mí me gusta muchísimo que es Marcel Carnet que hizo por ejemplo Les enfants du paradis que se desarrolla en París es el pueblo parisino en todo su esplendor y sobre todo historias de relaciones entre gente de teatro El realismo poético marca además pues algo muy importante para el cine francés que luego va a tener otra época quizá tan importante estamos hablando de finales de los años 50 de 1950 cuando surge lo que se llama la Nouvelle Vague la nueva ola Sí, efectivamente la Nouvelle Vague es quizá uno de los movimientos así más conocidos por el gran público del cine francés porque hay que situarnos en pues eso al final al extremo final ya de una posguerra en la que se ha hecho un cine más convencional o más de comedia al que volveré después etcétera y la Nouvelle Vague tiene mucho que ver con la política cultural también la Nouvelle Vague es hija de Malgru también de un momento político definido porque estamos hablando de Argelia también en ese momento se había perdido Argelia y se nombra como ministro a Malgru y esto significa muchísimo para el cine y para la cultura en general efectivamente porque Malgru permite trabajar a jóvenes directores sin pasar digamos por todos los estadios tradicionalmente considerados como necesarios con lo cual eso permite una mirada muy fresca pero que al mismo tiempo se replantea lo que es el cine se plantea el lenguaje cinematográfico como tal intentando de alguna forma dejar patente la ilusión el ilusionismo que tiene el cine esto es cine los personajes no son reales son actores contando una historia entonces esto implica una serie de formatos y de gramática cinematográfica por decirlo de alguna manera actores nuevos entonces luego se ha criticado mucho porque se ha dicho que al centrarse en vidas cotidianas normalmente no muy no muy activas ni muy productivas para la mirada de un público burgués que se estaba celebrando de alguna forma el egocentrismo y la ociosidad además hay una palabra que aquí surge con fuerza que es la de autor claro el director se convierte en autor con mayúsculas efectivamente ahí está toda la fuerza del cine es la mirada del director y ahí tenemos a Truffaut Romer Goddard Biet gente con una mirada efectivamente muy personal y que ya no hace cine al estilo de sino que cuenta su visión eso es muy propio también de la época de cuestionamiento de todos los valores más o menos aceptados y en diversas artes no solo en el cine claro cambia la manera de hacer cambia el director por este autor autores como Gainé por ejemplo con Hiroshima Mi Amor una obra literaria muy importante de Margarit Durand o de Jean Bigot Cero en Conducta o desde luego Truffaut en fin todos ellos se convierten en algo icónico pero también el espectador y la manera de ver cine cambia porque de alguna forma al igual que se ha hecho también en el teatro es un tipo de cine que implica al espectador que integra la mirada del espectador como parte de la creación de la historia y de hecho también con juegos de cámara que prestan un lugar propio al espectador algo que no se había hecho hasta entonces por cierto antes me he equivocado en el nombre del último director es Givet por supuesto perdón aparte películas como los 400 golpes por ejemplo de Truffaut que significa un film casi magistral porque no es ya por lo que cuenta porque cuenta una historia de vida quizá los autores de la nouvelle vague lo que cuentan son historias más sencillas que pueden ocurrir a cualquiera sí efectivamente son historias muy de la vida cotidiana común y corriente y de las angustias y de las reflexiones que cualquiera puede compartir no se pretenden contar historias extraordinarias sino que todos somos extraordinarios en la medida en que nuestra vida nos afecta profundamente sea la que sea y de este choque del cine francés que verdaderamente creó una escuela está clarísimo con un nombre propio además sin embargo en Francia se siguió haciendo cine también se abandonó un poco la nouvelle vague con esta contestación de la que hablaba bueno los directores de la nouvelle vague siguieron a veces se dice que el que el que mejor sobrevivió fue Truffaut porque su paleta digamos de director era más amplia y realmente hizo cosas bastante distintas después en paralelo que hay pues hay mucha comedia también hay una una escuela cómica que posiblemente sea muy conocida también primero por algunos de sus actores que no conoce a Bourville o a Fernandel o a Luis de Funes otro de origen español también que son grandes cómicos de teatro y de cine que han protagonizado alguna de las de las comedias más conocidas de la postguerra que es una película que yo la he podido ver como 20 veces por circunstancias de la vida porque la típica comedia que se ponía en la tele y tal y me sigo riendo porque es una comedia satírica sobre la segunda guerra mundial y podemos destacar a algún otro director sí hay otro que ha tenido también una una larga carrera en este sentido que es Francis Weber en teatro y en cine es el el autor de una película muy conocida que se llama L'Hommeur d'Or en el que un Jacques Brel desesperado pretende suicidarse y se lo impide un señor que se encuentra por casualidad que se lo impide por absurda torpeza y claro actores y actrices de siempre también como Jean Morgon como la propia Brigitte Bardot que fue un icono como Alain Delon que todavía ya está en activo pero que ha sido un mito hay unos cuantos está también Catherine Deneuve que la hemos vuelto a ver en el último oficial de Cannes en una comedia también por cierto entonces para volver un poquito a Weber también es el autor de la cena de los idiotas que tuvo éxito incluso aquí que se sigue representando en teatro y tiene la particularidad de repetir personajes como algún director de la Nouvelle Vague también este repite el personaje de François Piñon que siempre es el torpe bien intencionado que luego resulta ser el verdadero motor de la historia pues quería comentar también claro están los grandes actores clásicos por no recordar a los más antiguos como Jean Gabin Simón Signoret que son auténticos mitos ya no vivos esos desgraciadamente pero luego también hay pues el protagonista de la cena de las idiotas Thierry Lermit formó parte de un grupo de actores de Café Teatro como de Cabaret y tal que han participado también en muchas comedias algunas francamente Gamberras pero que son todo un elenco de actores que al principio pues se desconocía más por las comedias Gamberras pero que luego se han revelado como grandes clásicos ¿no? como Sagard Signot por ejemplo y si damos un salto desde luego hay un cine de los años 60-70 importante pero también en la actualidad hay un cine importante que está traspasando además fronteras con autores y con actores muy interesantes que como digo no solamente son conocidos en Francia sino internacionalmente vemos como el Festival de Cannes además se ha convertido desde los años 50 en un icono para el cine como muestra de lo que se hace no solamente en Francia sino por supuesto en el mundo pero que es un desfile del cine y Francia ahí toma una gran relevancia por tanto si hacemos un poco ese salto a la actualidad podemos ver como el cine francés está vigente y vivo con todo tipo de elenco tanto de autores de directores como de actores claro efectivamente es verdad que hay como un nuevo impulso por la difusión internacional de las comedias si citamos algunas películas que se han visto aquí bien dobladas en versión original que está Bienvenue Celestie que es una comedia sobre la zona norte de Francia y bueno pues un poco el encuentro entre dos personajes uno muy parisino él y muy seguro de sí mismo y otro pues muy bonachón y tal evidentemente es un juego de estereotipos para bien y para mal muy divertido está también Antusable la historia de un señor en silla de ruedas que se encuentra con una asistente personal que está casi de casualidad porque medio obligado y tal y que al final pues se hacen súper amigos pero también hay cosas mucho menos divertidas que no son comedia y que y que han tenido un gran impacto como la vida de él de Adelaide Quechis que como que además causó un cierto escándalo por la forma de tratar el tema yo creo que el cine francés también hubo una película que estoy hablando de estos momentos de hace muy poco tiempo que fue Amélie que otra vez nos llevó a conocer y a ver más cine francés estamos hablando de una serie de comedias que luego por cierto han sido copiadas en otros países entre ellos España porque Bienvenidos al Norte pues es ni más ni menos casi que ocho apellidos vascos un poco ver las diferencias entre unas regiones y otras y qué es lo que pasa efectivamente y si el Fabi le Destin de Amélie Poulin de Jean-Pierre Genet y otras películas que he hecho después fue una pequeña revolución porque también a su manera mucho más moderna también es una forma de realismo poético y ha tenido es un lenguaje que también a mí me recuerda al belga Jacob van Dormal que es mucho menos conocido quizás pero que tienen ese toque mágico y hablamos de estos directores como por ejemplo también Jacob Diag un hombre que ha tenido el premio al Grand Prix de Cannes y también el Vasta la mejor película de lengua extranjera también el César la mejor película francesa es un hombre muy conocido y que también está por cierto en el Festival de Cannes con una nueva película hay una nueva ola de directores y desde luego también de actores y las actrices fetiches de algunos de ellos como por ejemplo puede ser Audrey Tatouk sí está Audrey Tatouk está Marion Cotillard que también está teniendo muchísimo éxito y quizás para mencionar un último hito así no olvidemos que The Artist es una película francesa de Michel Denévitius que es de origen lituano creo o algo así pero es una película francesa que fue todo un hito porque volver a ser una película muda que no es del todo muda y que funcione y que sea un éxito mundial y que realmente además es una pequeña joya no solo ha sido un espectáculo en el sentido más maravilloso sino que también ha sido una lanzadera para Jean Dujard el actor The Artist además es una película que fue rompedora absolutamente totalmente porque una película muda prácticamente muda que se llevara un Oscar parecía algo impensable el cine francés está muy vivo y quizás desde aquí también convenga decir que aquellos aficionados al cine bueno pues el Festival de Cannes estaba ahí y verdaderamente hay que seguirlo y ver las películas que han salido pero en cuanto a las que son películas exclusivamente francesas también tienen lugares donde pueden verlas los clásicos y los no clásicos porque tenemos la suerte de que en España se ve más cine en versión original cada vez hay más Europa también en ese sentido de ver cine europeo de otros países etc los institutos franceses como no hacen sesiones de cine muy muy interesantes la cadena TV5 tiene un catálogo de cine contemporáneo francófono no solo francés que se puede ver evidentemente no son las grandes películas comerciales que están todavía en el circuito pero tiene cosas muy muy interesantes y me permito citar también un sitio en internet que se llama slate.fr que recoge clásicas no solo francés pero muchas francesas que ya no están sujetas a derechos de autor con lo cual están libres de distribución y permite ver algunas como Le Diabolique y cosas así realmente muy muy interesantes en cuanto a lo que hablábamos de la comedia una de las películas no una la película más vista del año en Francia pero también en Alemania en Suiza en Austria y muy vista en España es Dios mío pero que te hemos hecho otra comedia que demuestra que el cine francés no solamente el de comedia porque estamos hablando sobre todo de este género pero los géneros en francés son muchos y hay que acercarse a ellos también por el idioma es una manera estupenda de aprender es una forma estupenda de aprender es una manera estupenda de aprender también sobre cultura de ver otro país pues invitamos a todos los oyentes a acercarse al cine francés a través de los medios que nos ha dicho la profesora Esther Juan pero también en el cine de enfrente que seguro que pueden encontrar en la filmoteca en los de siempre muchísimas gracias gracias